Yo nunca había ido a un psicólogo. Yo pensaba que yo tenía la fuerza suficiente como para poder enfrentarme a todo. Sí, pero no. Mi hermano me lo dice mucho. Está bien que te enfoques en la niña, pero no te olvides de ti. Y creo que por mucho tiempo quizás me pasó eso. Sí. No quiero meterme en líos, ¿verdad? Pero es muy fácil decir, pasa la página. Pero si no has leído el capítulo, si no has aprendido de él, pasar la página te va a significar seguir cometiendo los mismos errores. Sí. Bienvenidos una vez más a En Defensa Propia. Yo soy Erika de la Vega y hoy me acompaña una invitada muy especial. Una mujer que lleva años dejando huella en la televisión latinoamericana como actriz y sobre todo como presentadora y que se ha ganado el cariño de muchísima gente. Ella es una verdadera guerrera que ha enfrentado adversidades como el cáncer, divorcios, la pérdida de seres queridos, pero siempre ha sabido resurgir con más fuerza. Fíjense, hoy converso con la querida Adamari López. Durante este episodio, Adamari nos abrió su corazón para compartirnos su experiencia y sobre todo los aprendizajes tras su salida de Telemundo hace pocos meses, algo que no estaba esperando pero que la ha llevado a reinventarse en distintas áreas de su vida. También hablamos de las lecciones detrás de cada transición que ha vivido. Además, vamos a profundizar en cómo ha tomado el control de su cuerpo, su visión sobre la maternidad, qué clase de exesposa es y de lo que ha aprendido haciendo terapia psicológica. También hablamos de su campaña Remisión con una misión y hablamos de su búsqueda constante, de su individualidad en esta nueva etapa de su vida. Antes de dejarlos con esta conversación, los quiero invitar a mi nueva página web ericadelavega.com, donde encontrarán todo en lo mismo lugar. Los últimos episodios del podcast, tickets para mis shows y eventos y cómo unirte a la comunidad en defensa propia para que seas parte de este espacio que hemos creado para profundizar en las herramientas que aprendemos aquí en el podcast. Y para compartir de una manera más cercana con nuestras invitadas, donde tienes además contenido y videos exclusivos de los episodios y mucho más. Recuerda que nuestra nueva página web es ericadelavega.com. Ahora sí los dejo con a Damari López, una mujer que ha demostrado que el pasado se usa como escuela y no como excusa. En defensa propia. En defensa propia es presentado por Retorna, la forma de enviar dinero a Venezuela más rápida, más fácil y más segura. Opción yo, la primera comunidad latina de bienestar. Bienvenida Damari López a En defensa propia. Yo mismo me aplaudo. Nos aplaudimos entre las dos, porque esto es un trabajo en equipo, de verdad. Gracias por invitarme, sé que hace tiempo tenía la invitación y afortunadamente ya se nos dio esa oportunidad de poder hablar. Sí, pero yo entiendo las agendas, los tiempos, el reorganizarse, después de vivir este tipo de transiciones en la vida. Hace poco estuvo la doctora Apolo por acá y le preguntó, ¿qué tal la vida sin la televisión? Por los momentos. Me dice, divino. Yo pienso que igual yo disfruto mucho mi trabajo y me encanta estar en contacto con el público, pero hoy día tenemos tantas maneras de estar en contacto con nuestros seguidores y con la gente que yo siento que no he parado de trabajar. Es más, no sé si estoy trabajando más de lo que trabajaba cuando estaba en el show, pero estoy muy agradecida siempre por el cariño del público, por las oportunidades que se me han brindado. Creo que fueron 11 años, 11 años, 11 años, que pues me dejó otro espacito más en cada uno de los corazones de los televidentes que nos abrían la puerta todas las mañanas y que ahora, para estar conectados conmigo, pues me siguen a través de las redes sociales y para ello sigo creando contenido. Hago también muchas cosas que no podía hacer antes, que no había podido hacer con Alaya, acompañarla a la escuela, llevarla a la escuela en las mañanas porque yo la buscaba en las tardes, pero en la mañana no. Y aunque ella entendía, pues era casi siempre la única mamá que en las actividades de la mañana no estaba porque yo estaba al aire. Así que he tenido la oportunidad de compartir más de esos momentos con ella y yo creo que ella, aunque entendía mi proceso de trabajo, agradece ese tiempo de mamá que también la puede acompañar a ella. Así que, muy padre, ha estado muy chévere, estoy durmiendo un poquito más. Estoy haciendo muchísimo ejercicio porque cuando la dejo a ella, trato de organizarme para, después de dejarla hacer ejercicio, hacer cositas que tengo que hacer de ama de casa y, bueno, en las tardes tratar de crear contenido y dedicarle tiempo a las actividades de ella en la tarde también. ¿Cómo se viven esas conmociones, Adamari? Porque te ha tocado vivir unas cuantas, este, desde tu enfermedad, el cáncer que gracias a Dios superado, este, sí señor, este, divorcios, separaciones de trabajo, pérdidas también. También. ¿Cómo se viven esas conmociones? Por más que ya hayas pasado por una que otra, que la vida te haya sorprendido, ¿de qué te agarras en esos momentos? O sea, ¿cómo se transitan? Yo pienso que con fe, con Dios del lado de uno en el corazón. Yo pienso que, y lo pongo en mi primer libro, en Viviendo, yo siento que yo fui una niña afortunada. Aunque dicen que uno escoge donde nace, pues, yo escogí parece que nacer en una casa que me sentí muy amada, que me sentí muy cobijada, con unos papás que me quisieron muchísimo, con unos hermanos que me tongonearon y que me consintieron también. Y pasé una infancia muy linda. Yo diría que casi sin ningún contratiempo. El contratiempo mayor fue una enfermedad que mi papá tuvo, una enfermedad del corazón. Y eso fue como mi agobio más grande durante mi juventud. Hasta, diría yo, que casi la enfermedad. Porque tuve un tránsito por México en el que iba a trabajar en una novela, había hecho una cosa en Puerto Rico. Pero algo realmente significativo, pues, quizás hasta que me dio cáncer. Y Dios siempre fue como mi guía. Creo que eso me lo inculcó mi mamá. Me agarré mucho de esa fe que tenía para poder salir adelante. Y creo que lo he tratado de hacer en cada una de las dificultades que después han venido allá. Después de una vida de joven muy linda, pues, han venido dificultades que lo que han hecho es hacerme entender cuán fuerte soy, que quizás no lo sabía. Daba por hecho que a lo mejor todo iba a ser bonito siempre. Y no me había enfrentado a cosas tan duras. Y he aprendido sobre la marcha. La unión de mi familia ha sido súper importante. Y tratar de, creo que eso lo aprendí de mi papá, tener una buena actitud ante cualquier situación. Porque todos tenemos situaciones buenas y malas. Claro, totalmente. La fe, la familia y una buena actitud es lo que siempre me ha sacado adelante. Sí. Y esa lucha contra el ego también. Porque yo siento que uno confía. Uno confía en uno, en la familia. Uno pide ayuda. Uno está y uno entiende y uno acepta las situaciones de la vida. Y uno está con los brazos abiertos, pero de repente después viene el ego, con el miedo, tú sabes. Y esos consejos que te da, digamos, esas emociones. Y cómo tú te pones como un escudo o no. No un escudo, porque creo que no es lo que quiero decir. Porque esas emociones hay que aceptarlas y dejarlas vivir y qué sé yo, ¿no? Pero también eso es un proceso, Erika, porque es que cuando te toca el golpe, antes de que esa capa que tienes de ese súper poder para enfrentar las cosas, sí te afecta. En lo que logras entender todo ese proceso no es tan fácil. Sí, yo te puedo decir que de Dios es de que me agarro, pero no quiere decir que no tenga momentos de debilidad. momentos en donde ese ego hable, en donde me sienta triste, desolada, en donde no sepa encontrar una solución. Y entonces el pasar de los días me va llevando a que yo tengo una fortaleza, Dios está ahí, me voy encomendando y me voy agarrando de lo que pueda para poder sobrepasarlas. No es que solamente es así como pasa de la noche a la mañana y lo puedo enfrentar todo. No, todos esos golpes duelen y afectan y te hacen cuestionarte muchísimas cosas que es lo que te hace después aprender, superarlo y salir airosa. Claro, claro. Pero no pasa solo porque sí. No malinterpretemos una cosa con la otra porque... No, sino quiero ir hacia adentro porque son procesos que yo también paso, o sea, pasamos todos los seres humanos y quiero saber más de ti. Mira, yo nunca había ido a un psicólogo. Ah, te iba a preguntar. Porque yo pensaba que yo tenía la fuerza suficiente como para poder enfrentarme a todo. Sí, pero no. Y eso lo descubrí cuando me digo orcié. Yo no estaba preparada para eso. Claro. Y ya había pasado lo de mi enfermedad y había tenido como esa fortaleza de guardar cosas ahí y no verlas, tapármelas. Sí, porque crees que eso es lo que tienes que hacer. ¿Tapármelas aquí y tapármelas aquí? Sí. Entonces, pero esas cosas están ahí, te hablan. Cuando tú estás sola contigo misma en tu casa o en donde estés y te empiezas a escuchar, dices, yo no, hay cosas que no me he planteado, si no me las he planteado, no he aprendido y si no he aprendido no las voy a poder sobrepasar. Y me tocó ir a un psicólogo. Dije, no, ya mucho, me estoy trapando, yo no me quiero hablar de cosas yo misma y todo esto me lo estoy comiendo y me sigo sintiendo mal. Claro. Entonces me tocó ir al psicólogo y ahí me hizo un montón de preguntas, o sea, o me dijo un montón de cosas que me tenía que yo hacer un montón de preguntas y hay cosas que, al encontrar la respuesta, descubrí que tenía yo que trabajarlas, que hay cosas que uno permite, que hay cosas que uno accede, que hay cosas que, a veces uno quiere buscar un culpable. Ay, sí, tan sabroso que es eso. Y ese culpable no existe. No, claro que no. Ese culpable son cosas que tú permitiste, que tú te negaste a ti mismo. O que no viste. O que tú no viste. Claro. Pero son elecciones que uno hace en un momento. Sí. Y pues todo eso lo aprendí en ese proceso. En ese interín. En ese interín. Y todavía sigo aprendiendo, porque no quiero decir que lo sé todo, sigo necesitando ayuda para, pues para sobrepasar un montón de cosas que hay en la vida como los pasamos todos. Sí, sí, esa sorpresa en la vida. De salud, de problemas en el trabajo, con la familia, con los hijos, que hablábamos ahorita. Niño pequeño, problema chiquito. Yo todavía mi problema es chiquito. Chiquito. O sea, que de momento no es nada, ¿verdad? Pero que yo me imagino que la vida nos irá dando esos momentos en donde me probará cuán fuerte o cuánta capacidad tengo para seguir sobrepasando. Sí. Cuando vino Rachel, que ella se fue también, bueno, cuando se fue, anda, le tocó. Porque uno está en las situaciones también hasta que ya no tienes que aprender más, ¿no? Cuando ya está. Y entonces hablamos de que ella ya venía como con una reinvención. Y te puedo decir que sí. Sí. O sea, yo estuve en ese proceso de ella, estaba ahí. Claro. Y sí, o sea, si te lo dijo y se lo puedo reconocer. Yo como compañera, como compañera, sí puedo reconocer. ¿Te pasó igual? No. Ay, Amari, por favor. Te agarró, te agarró de sorpresa. Sí. Lo veías lejos. No, que no es que me agarró de sorpresa. Hubo muchos cambios dentro de, en esos 11 años hubo infinidad de cambios, empezando por cuando yo llegué. Quizás para Rachel, Daniel y todo el equipo que estaba, dijeron, ¿y ahora qué pasó? ¿Llegó alguien nuevo? Claro. O sea, ¿a quién saldrá? O sea, ¿cómo cambiará esto la dinámica que ellos llevaban por año y medio, casi dos años que ya llevaban haciendo el show? Y después que llegué yo, hubo otros cambios también. Pero yo me imagino que todos los años siempre se hacían la misma pregunta. Pero sí, siempre nos preguntábamos, siempre teníamos el temor de, ahora, me toca. Salimos todos, no salimos ninguno. No, jefe. Porque cada jefe quiere o cree que tiene un nuevo concepto y que ese concepto es el que va. Una fórmula ganadora. Y puede ser que un día sí, pero pues a veces no pasa. Así que en cada uno de esos sitios, yo decía que como en las novelas, yo trabajé mucho en novelas. Y en las novelas tú tienes un ciclo de trabajo. Tú tienes un trabajo por seis, ocho meses, un año, y después ese elenco, ya se terminó, la novela empezó y terminó. Y viene otra novela con otro elenco y tienes que hacer casting para otra novela o te tienes que buscar algún productor para poderte dar otro trabajo. En teoría, en la vida pasa eso. Pues cada nuevo ciclo tiene una nueva oportunidad de crecer y tú tienes que ir buscando dónde es que tú quieres trabajar. Pero bueno, el mío fue afortunado, fueron 11 años. Pero en ese momento en que pasó, yo pensé que eso podía pasar a lo mejor antes. Pero en el momento en que pasó, no era en el momento en el que me lo esperaba. Pero al final lo que tengo es un agradecimiento tan grande porque me dieron una oportunidad que nadie más me había dado. Fueron 11 años en el que yo trabajé antes como actriz y ahora me dieron la oportunidad de ser conductora. Y ahí estuve pasándola adivino. Bueno, la oportunidad exacto que trabajaste. Bueno, que lo trabajé, pero lo que tengo es agradecimiento. Sí. Fue duro porque yo soy cabeza de familia. Claro. Si yo no trabajo, mi hija no come. Bueno, no como yo, pero yo puedo no comer, pero mi hija necesita comer. Totalmente, totalmente. Entonces era como, ok, ¿cómo me reinvento o dónde empiezo a tocar puertas para seguir adelante y poderle dar una estabilidad a ella? Claro. Pero uno va construyendo, uno tiene sus guardaditos, al final me he visto bien, no me ha ido mal. Has tenido tiempo para pensar. He tenido tiempo para pensar y empecé a hacer cositas que me iba bien. Inventé la línea de accesorios. Claro, ahorita eres una emprendedora. De una manera emprendedora, claro, tengo un emprendimiento, sigo trabajando en mis redes sociales y sigo, se presentan nuevas oportunidades. Claro. De trabajo. Y es simplemente encontrar cuál es la razón que me motiva para lo siguiente, para dar el siguiente paso. Y creo que si uno vive en agradecimiento, pues lo bueno, o sea, terminas atrayendo cosas buenas. Claro, claro. Si vives en la queja, en la penumbra, pues todas esas cosas de penumbra son las que te van a llegar. Claro. Por eso digo, una actitud positiva te cambia todo. Si tú te proyectas con cosas buenas, por más malos momentos que puedan pasar, que nos van a pasar a todos, lo bueno va a salir a de ti. Las posibilidades, bueno, porque tienes el foco en las posibilidades, ¿no? En lo positivo, el vaso siempre está más lleno que vacío. Exactamente. Y te fuiste de viaje, apenas sucedió eso. Sí, bueno, hay muchas cosas que tenía planeadas antes de eso. A ver, sí. Te fuiste largo, además, o sea. Me fui a la boda de Alex Aspen. Ah, sí, tan bella. Que ya la tenía planificada y que me daba mucha ilusión. Después de eso fui a Washington, que también lo tenía planificado, era algo que estaba ahí. Y después de eso me fui a un viaje la primera vez que me iba casi cuatro semanas. Fueron tres semanas y media de viaje. Extraño, ¿no? Nunca me había podido ir así. Y no era que no tenía las semanas, pero es que no te dan tampoco la oportunidad de viajar. O sea, de despegarte tanto del trabajo. Sí. Pero lo disfruté mucho. Alaya se divirtió también. Y eso yo creo que viajar te da como un nuevo aire. Otra visión, ¿no? Espacio. Y te lo disfrutas muchísimo. ¿Y qué te trajiste mentalmente? Buenos recuerdos. Tuve la oportunidad de ir a Fátima, además. Ajá. A la Virgen de Fátima. Yo siempre trato de buscar cosas que tengan como un peso importante para el corazón, para la razón. Y creo que fue un viaje muy bonito. Mi cuñado ha estado enfermo. Era un momento de pedir, de agradecer y de pedir sanidad para él. Era un momento de compartir con Alaya. Era la primera vez que Alaya se iba también. Tanto tiempo con su papá. Antes de... O sea, yo estuve como... Ah, porque Alaya no fue al viaje. Alaya, pero Alaya antes de irse de viaje conmigo, estuvo tres semanas con su papá. Y yo nunca había dejado Alaya tres semanas. Es increíble como uno se halla... Y después estuvo tres semanas conmigo. Claro, obvio, obvio. Pero como uno se halla en nuevas situaciones. O sea, como... Y no sé si te has dado cuenta, pero mientras más resistencia le pones, más dolorosa es. Claro. Y mientras más lo deja fluir, también más fácil. Y todo vuelve a su lugar. Pero lo que aprendí es a disfrutar también ese tiempo para mí. A que a veces yo enfoco toda mi energía en ella. Porque desee tanto tenerla. Pero que el tiempo conmigo misma es valiosísimo también. Y que a mí me gusta estar conmigo. Yo me caigo bien. Qué buena esa frase. Yo me caigo bien. Yo me caigo bien. Sí. Y puedo pasar tiempo conmigo y lo disfruto. Pero digamos que no te habías hecho esa pregunta. O sea, ¿por qué eso? Porque siempre estás pensando en las dos, en las dos, en las dos. Y buscar esa individualidad sin sentir culpa. Mi hermano me lo dice mucho. Está bien que te enfoques en la niña, pero no te olvides de ti. De ti. Y creo que por mucho tiempo quizás me pasó eso. Sí. Ahora que mencionas a Toni que... Fíjate, no quiero saber de Toni, sino de ti. ¿Qué clase de exesposa eres? Porque eso es una decisión también. ¿Qué radica en los dos? Hago una pausa en esta conversación con Adamari. Porque fíjate, estábamos hablando de los beneficios de la terapia y los beneficios de expresarse y no quedarse con nada por dentro. Porque vivimos en un mundo donde la mayoría de las veces se nos exige mostrar fortaleza y donde se valora la autosuficiencia. Y nos aseguran que todas las respuestas se encuentran dentro de nosotros. Y esa presión, por lo menos a mí, me hizo sentir por mucho tiempo que pedir ayuda era un signo de debilidad. Y me generaba pues un poco de vergüenza mostrarme así vulnerable. Y esa resistencia interna, que muchos lo sentimos, no soy yo sola, viene también del miedo que nos juzguen de sentarte a hablar con una amiga y ella no entienda nada de lo que te está pasando porque no tiene herramientas ni consejos que darte. Y eso lo que hace, la consecuencia, es quedarnos en silencio, en un aislamiento que lo que hace es intensificar el sufrimiento. Pero fíjate, hacer terapia es como un faro de esperanza en medio de la oscuridad y la confusión. Y hacerla online quizás te ayude a dar el paso para pedir ayuda y no quedarte con tantas cosas por dentro que, como sabes, no sirve para nada. Opción Yo es una plataforma donde te conectan en línea con un profesional y allí él te va a brindar un espacio seguro y accesible para ti, que en la soledad de tus luchas buscas un respiro. Ahí puedes expresarte sin miedo a que te juzguen y puedes comenzar a ver los problemas desde otro lugar. Te voy a dejar el link en la descripción de este episodio para que conectes con los amigos Opción Yo y comiences con tu camino a bienestar, que nunca es tarde para empezarlo. Si estás buscando ayuda, tienes a Opción Yo, donde su prioridad es tu bienestar. No sé si habría que preguntarle a él o a mí. No, no puedo decir que soy buenísima. Claro, obvio. Obvio. Mira, creo que al principio, aunque yo fui la que tomé la decisión, hay coraje, hay dolor, y quizás no soy la misma del principio. Sí. Siempre he deseado que Alaya y Toni tengan una relación bonita y que pasen tiempo. Alaya, yo siento que necesita a su papá y se lo disfruta mucho. Y Toni también pasa un bonito tiempo con ella y le hace bien a los dos. Yo solo quería encontrar, quizás dentro de buscar, controlar ciertas cosas. No sé si como mujer queremos siempre tener el control. O nos acostumbramos a tener el control también. Lo que quería era buscar que ella estuviese bien. Y en ese momento, sin querer dar detalles de cosas que a lo mejor le corresponden a Toni, tenían que pasar situaciones en las que yo sintiera que mi hija iba a estar bien en donde quiera que él estuviese. Y a lo mejor por eso, tuve un comportamiento que a lo mejor a él le hubiese podido parecer como fuerte o demandante. No sé cuál es la palabra correcta, pero controlador. Pero siempre permitiéndole que pudiera estar en contacto con ella. Y ahora creo que estoy mucho más relajada. Se han dado situaciones en las que pienso que ha demostrado la capacidad que tiene para estar al pendiente de ella. Claro. De tenerla en un lugar seguro. Y pues mientras más seguridad me da en ese aspecto, pues más tranquilidad tengo yo. Y nos disfrutamos todos ese proceso. Sí. Y en eso estamos. Sí, yo creo que es como, ¿sabes cuando tú abres la llave del agua y empieza a salir sucia? Y que tienes que dejar que corra un poco para que la tubería se limpie. Tal cual. Yo creo que es así un poco el proceso de divorcio, separación, lo que sea. Yo en mi caso, yo quería ser amiga de mi ex inmediatamente. Inmediatamente. Yo me quería convertir en su mejor amiga. Era imposible. No, no, no se da, eso no se da así. Y yo pienso que en relación a Toni, Toni y yo siempre vamos a tener una buena relación porque Alaya nos va a unir toda la vida. Claro, claro. No necesariamente tenemos que ser íntimos amigos, pero sí tiene que haber una cordialidad y una buena relación entre él y yo. Yo no me quiero meter en absolutamente nada que tenga que ver con su vida personal y con cómo él maneja esa vida personal. A menos que afecte a Alaya. Si afecta a Alaya, entonces sí me da la gana de meterme. Y no solo eso, le digo a él que puede hacer lo mismo conmigo. Siempre y cuando tú veas que hay algo que yo haga que pueda afectar a la niña, te tienes que meter porque tú como papá tienes que querer lo mejor para ella. Yo como mamá tengo que querer lo mejor para ella. Entonces, entiendo esa parte y no sé si él la entiende igual que yo, pero yo no me interesa nada que tenga que ver con lo que él quiera hacer, siempre y cuando no le afecte a ella. Sí, sí, también yo sé que depende mucho de los dos a la hora de tener una buena relación y que sea cordial, pero también uno toma esa decisión como que mira, yo me voy a llevar bien contigo, yo no voy a estar en pelea, tenemos algo que es maravilloso entre los dos. Él quizás ha entendido eso más rápido que yo. Él lo ha entendido más rápido que tú. O sea, él no quiere estar en conflicto. Yo tampoco quiero estar en conflicto, pero hay cosas que a veces él no entiende que yo las encuentro como conflicto. Claro. Porque el hombre es diferente a la mujer. Para él no pasa nada y para mí pasa un montón. Sí, bueno. Y también tiene que ver con las personalidades y eso. Sí, sí, sí. Y el tiempo que pasa tu hijo es complicado, pero lo importante creo que es entender y que los demás escuchen que son procesos. Sí. Son procesos, hay que dejar que pasen. Lo que pienso también como hombre o como mujer, no debemos poner a nuestros hijos en esa batalla entre medio de los dos. El único que sale perdiendo va a ser el niño. Sí, totalmente. Si no llegas a un acuerdo, a menos, yo no sé, a menos que tú encuentres un hombre que sea abusador, sabes que porque, pero si son cosas normales, creo que la necesidad del niño es estar o compartir con los dos papás. Sí. Que haya una armonía en ese aspecto, aunque por detrás hablen las dos personas de cosas que les pueden afectar a crianza, educación o económicamente a ese niño, eso se tiene que manejar afuera de ese tiempo que ese niño pasa. O sea, si, si por ejemplo, Tony no me diera dinero, yo no voy a decirle a la ya no puedes pasar tiempo con papá porque él no me da dinero. Claro. Ni, o sea, ni viceversa, porque es que eso es algo que tenemos que arreglar el hoyo, pero el tiempo con a la ya no debe depender, creo yo. Sí, de esos trámites. De esos trámites. Sí. Esto lo podemos arreglar nosotros por otro lado, pero a lo mejor estoy siendo muy moderna, muy abierta, muy tal, no sé, pero así es como me parece. Sí, yo también lo pienso igual. Y pongo ese ejemplo, no quiero decir que sea un ejemplo. Sí, 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 sí. No, 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 sí, pero yo, o sea, lo pienso como tú, cada quien igual tendrá su historia, cada pareja tendrá su historia, sus dinámicas y sus cosas que sanar, ¿no? Digámoslo de esa manera. Tú sabes que cuando yo le comenté a mi mamá que venía a, venía a Joya en defensa propia y ella empieza a decirme una cantidad de cosas tuyas. ¡Ay! La vi el otro día. Ajá. Sí, tenía un vestido, tenía como un lazo, a mí no me gustaba mucho el lazo, pero ella sí se ve bonita. Y dijo, coño, ¿cómo hace a Damari, de verdad, para eso? Porque hay alrededor tuyo, ese, el que le parece una, que le parece el otro, la opinión de esta, la opinión del otro, hay eso a tu alrededor. ¿Cómo, cómo lo manejas? O sea, eso es, eso es algo que estás acostumbrada o, o simplemente estás desconectada de eso. No, me parece lindo, yo creo que, que la gente me dé entrada en sus hogares, me dé algún lugarcito en su pensamiento, en su corazón, que me consideren casi como un miembro de su familia que puede opinar sobre mi vida. Sí, total, claro. Porque es lo que, lo que pasa, lo ves en las redes sociales y todo el mundo, los que me quieren mucho opinan lindo, los que a lo mejor no les caigo tan bien, no necesariamente, pero me dedican un tiempo para escribirme igual. Y todo eso se agradece. Yo no le pongo mala cara a ninguna de las dos partes. Creo que, que al final uno como artista, lo que busca es tener ese pedacito de espacio dentro de la mente y el corazón de cada uno de los seguidores, si no para qué estás trabajando en esto. Claro, claro. Y lo que hago, como siempre, es agradecer. Al final, todo el mundo opina, pero al final yo decido sobre lo que me afecta o quiero hacer yo. Y esa es mi responsabilidad. Tratar de mantenerme fiel a lo que soy yo, a lo que yo quiero. No proyectarme de una manera diferente y que piensen que hay diferentes Adamari para complacer a las diferentes personas. Al final, a quien me tengo que complacer es a mí. Claro, sentirte bien tú. Y eso lo he podido también aplicar a las relaciones de pareja. Porque a veces, pues, es buscar cómo agradas al otro y terminas borrándote tú. Y entonces, pues, todo vuelve al mismo principio. No borro nada, pero busco mantenerme fiel a mis valores, a mis principios, a quien soy. Algunos los podré complacer, a otros no. Pero al final, a la que tengo que complacer es a mí. Sí. Sí, que es un punto a veces difícil de encontrar. O sea, donde... Y más como artista. Claro, más como artista, como mujer, mamá. O sea, ¿cuál es el límite? ¿Dónde se pone el límite? ¿Dónde se pone el límite? Porque donde pones el límite también como que, bueno, te vas a poner así. Por eso yo no contesto. Yo trato de no contestar. Si hay algo que me gusta de lo que ponen, trato de darle corazoncito. Pero tú no me vas a ver a mí respondiéndole a alguien que me da su opinión o su percepción de mí de ninguna manera fea o quizás ni siquiera le contesto, porque yo no contesto cosas negativas. Claro, tienes cosas que hacer. Pero eso no es algo que me permito porque pienso que cada persona habla también desde su realidad, desde sus valores, desde sus principios, desde sus vacíos, de sus llenuras. O vacíos. No, lo dije vacíos primero. Ah, tú dijiste vacíos. Vacíos o cosas positivas o cosas negativas que tenga. Sí. Entonces, cada uno habla desde su realidad, la percepción que tiene de mí. Pero yo sé quién soy yo. Y mientras yo sepa eso, pues. Ya todo está bien. Ya todo está bien. No me, trato de que no me afecte. Mira, Damaris, ¿qué te, qué te, qué te, de qué quieres hablar ahora? Mira, tú que tienes tanto público, tú que tienes a tanta gente, tú que tienes tantos seguidores y que de verdad tienes una voz importante en la comunidad latina. ¿Qué, qué, qué es lo que te da ilusión hoy en día? O si sigues en esa búsqueda, que también es valioso, porque después de 11 años acabas de salir y es válido también un proceso donde te planteas muchas preguntas que antes no tenías por qué. Y quizás todavía no tienes las respuestas. Bueno, hay algo de lo que, hay muchas cosas de las que pienso que puedo y quiero hablar, pero hay otras que como que las dejo, las dejo a un ladito. Hay cosas también que pienso que todavía no es el momento. Muy bien. Pero de algo de lo que sí quiero hablar mucho y creo que eso lo tengo desde que me enfermé, es precisamente sobre la importancia de cuidarnos como personas. No solamente cuidarnos en la parte emocional, que es súper importante, pero también cuidar nuestra salud, que muchas veces, y me ha pasado, aún después de haberme enfermado del cáncer, como que uno da cosas por garantizadas y la vida te vuelve a recordar que tienes, que hay cosas en las que tienes que estar pendiente. Y la salud es una de ellas. Sí. Cuando yo me enfermé, yo, en su momento, hasta que yo entendí qué era lo que me estaba pasando, no salí públicamente a decirlo. Pero una vez entendí para qué me servía, en vez de preguntarme por qué me pasaba a mí, es algo que he querido darle seguimiento. Gracias, Diego. Hay mucha gente que no pone la salud como prioridad y le da la prioridad a todo lo externo, al trabajo, a sus hijos, al esposo, a la familia, a cualquier otra cosa menos a ellos. Y he tenido la oportunidad de unirme con Aflac, que es una compañía de seguros que ayuda a nuestra comunidad hispana a entender la importancia de la detección temprana del cáncer de seno como una manera de salvar la vida. Y esto es una misión que yo tengo desde hace 19 años. Hoy día puedo decir que estoy con una remisión con misión. Y es precisamente el mismo lema que tiene Aflac, porque lo que queremos es dejarles saber a nuestra comunidad hispana, que somos millones. Sí. Esa importancia de la detección temprana, de que perdamos el miedo a ir a un doctor y hacernos una revisión. Claro. Porque pensamos que nos sentimos bien. Yo me sentía bien cuando yo tenía... La detección de tu cáncer de seno... 33 años tenía. 33 años y era etapa 1, o sea... Era etapa 2. Era etapa 2. Tenía un nódulo en uno de mis senos. Me lo descubrí porque me rasqué un poco de casualidad, pero lo que me salvó la vida fue la acción que tomé después de sentirme el nódulo. Y fue ir al doctor. Claro. Pude haberlo dejado pasar y a lo mejor la historia sería otra. O no lo estaría contando o hubiese encontrado el cáncer en una etapa muy agresiva. Sí. Donde hubiese sido más difícil pasarlo o a lo mejor no lo hubiese pasado. Al poder encontrarme ese nódulito y decir, tengo una bolita aquí, déjame ir a mi ginecólogo y que me diga qué es lo que es. Esa acción me salvó la vida. Y es la misma acción que nos gustaría a Aflac y a mí, que toda nuestra comunidad hispana tomara para que no se enfrentaran a una enfermedad en una etapa avanzada. Claro. Y que pudieran salvar su vida. Sí, porque está la creencia de seguir. Ay, yo no voy para el médico porque ahí siempre te jurungan. Ay, te empiezo jurungan y te consiguen lo que no... O no entiendo el idioma, entonces ¿para qué voy a ir si no...? O me van a cobrar después, me llegan los recibos a la casa. Todas esas cosas, pero si te van a llegar unos recibos a tu casa, pero vas a salvar tu vida, vale la pena que te lleguen los recibos de cobro, pero vas a estar vivo para poder entonces disfrutar de los hijos, del esposo, de tu hogar, de tu trabajo, de tu familia. Si no lo descubres a tiempo, no vas a poder disfrutar de ninguna de esas cosas. Sí. Yo creo que sobre todo los hombres, yo creo que las mujeres estamos como un poco más conectadas con esa conciencia de cuidarnos a nosotros mismos. Quizás ahora más que antes, pero todavía... Mira, Aflac hizo una encuesta, Wellness Matters se llama, y esa encuesta arrojó que la mayoría de las mujeres y los hombres encuentran una enfermedad porque fueron al médico y se lo dijeron, no porque se sentían algo. Ay, Dios. Entonces, ir al médico es importante. Sí. Ir al médico para que te diga, estás perfecto, y te puedas ir con esa tranquilidad a tu casa, o no estás bien, vamos a tomar acción para que puedas estarlo. Sí. Esa es la acción que tenemos que tomar. Eso es lo que nos interesa que la gente haga. Que no pongamos de excusa que no entendemos el idioma, que no pongamos de excusa que a lo mejor nos criaron con el tabú de que el cuerpo es solo para tu esposo, para tu pareja, que no lo quieres enseñar, pues porque el médico es un doctor. Si no te sientes cómoda yendo sola, puedes invitar a lo mejor a tu esposo a que te acompañe, a tu pareja, a tu mamá, a tu hijo, pero lo importante es que vayas y te revises, es que vayas y tomes esa acción que te va a salvar la vida. Y no solo eso, no solo para las mujeres que pasan por el cáncer, sino también hay niños. Para nosotros es difícil, imagínate para un niño que es diagnosticado con cáncer o con células falsiformes, enfrentar un diagnóstico como ese. Que puedas tener también la ayuda de un seguro complementario de salud como lo es Aflac, porque la mayoría de los seguros normales no cubren todos los gastos médicos. Ningún seguro te cubre un 100%. Ningún seguro. Ninguno, por más bueno que sea, por más PPO que tengas. Sí, sí, sí. Entonces, un seguro complementario te da esa tranquilidad de que, bueno, ok, tengo mi seguro y esto me cubre una parte. Para todos los demás gastos, puedo tener este seguro complementario como el de Aflac, que me va a dejar ocuparme de mi bienestar y que me va a dar el resto del dinero que necesito para a lo mejor poder pagar mi casa, el carro, la escuela de los niños, o los mismos gastos médicos que tienes. Entonces, ese es el mensaje. Estamos aquí para ayudarte. Yo como sobreviviente de cáncer, que sé que es pasar por todo eso, cuando yo descubrí mi cáncer, yo tenía un seguro en Puerto Rico, médico. Y tú estabas en México. Y yo estaba en México y decidí venirme a hacer un tratamiento a los Estados Unidos para poder entender ese proceso que te digo, hacerlo con tranquilidad y después compartirlo con el público. Claro. Así que yo no tenía seguro médico en Estados Unidos. Todo lo tuve que cubrir de mi bolsillo, de mis ahorros. De primera mano yo sé de lo que les estoy hablando, de lo que es no sentirme segura de si me puedo dar un tratamiento para poder sobrepasar la enfermedad. Y sé lo importante entonces. De ahí en adelante jamás me ha faltado un seguro médico. Claro, entendiste. Entendí la necesidad de eso. No por el camino fácil. Y no solo eso, de ese seguro complementario en mi trabajo. Precisamente yo tenía AFLAC. ¿Ah, sí? Como seguro complementario. Claro, porque tú estabas asegurada por tu trabajo. Ajá. O sea, el seguro médico del trabajo más un seguro complementario, que era AFLAC. De ahí empiezo yo a conocer esa importancia de tener ese seguro complementario. Y mucha gente se le ofrece en el trabajo esa clase de seguros que les puede dar para esos gastos inesperados, para esas circunstancias inesperadas que uno va a enfrentar en la vida, pero que piensas que, ah, esto no me va a pasar nada. Claro. A mí no me va a tocar. Bueno, y ese es mi enfoque ahora. Tratar de seguir como portavoz, no solo en octubre, que es fecha de crear conciencia sobre la importancia de estar bien en términos de salud para las pacientes de cáncer, sino que lo hagamos durante todo el año, porque esto es una enfermedad que no da solo en octubre, que te puede dar en cualquier época del año y que necesitas estar consciente. Octubre, porque es el mes donde se crea la conciencia, pero qué bueno que el mensaje venga en noviembre, diciembre, cualquier mes del año. Y de ahí tengo también muchos otros proyectos que quiero seguir. Quiero seguir haciendo mi proyecto de mis accesorios, que los tenemos a la y yo. Sí. Quiero seguir haciendo cosas de trabajo, me encantaría. ¿Habían dicho que ibas a hacer algo en Univisión? ¿Lo leí? ¿O es chisme? No, bueno, hay propuestas y proyectos que vienen más adelante. Ah, qué observé. Y bueno, están cosas personales que yo también quiero hacer. ¿Como emprendedora ahora? Como emprendedora, pero no solo de los accesorios, sino como una mujer emprendedora en diferentes aspectos. Claro, claro. Más que tienes todo el poder, tienes la mentalidad de crecimiento, donde tienes que estar. No seas detenida. Sigo siendo una mujer joven, pero tengo 52 años. Ay, por favor, Ana María, ¿de qué edad te sientes? No sé, yo me siento como de veintipico. Ah, sí. Pero con la madurez de una mujer más grande, con experiencias de vida. Pero eso es interesante, porque yo también, yo no me siento veintipico, yo me siento como de treinta y dos. Obviamente no, tengo esa edad. O sea, que yo decía que como a los veintiocho años, era que yo pensaba, cuando yo era joven, que yo me imaginaba teniendo como una familia, y teniendo hijos, pues pensando en que me iba a tener una vida de trabajo saludable y buena, y que ya pues para esa edad, pues entonces también me quería enfocar en la otra parte, en la maternidad, en tener una vida personal también que me complementara, eso que tanto disfrutaba, que era la vida laboral. Al final se vino todo eso aplazando un poquito, pero me siento como en esa etapa, en esa etapa de los veintiocho años. De creación. Lo que tengo, las dos cosas, esa base y ese regocijo de trabajo, con esa parte familiar, que ya están como unidas las dos, y que puedo disfrutarlas, y pasar un tiempo haciendo una, pero también otra haciendo y disfrutando la otra. Qué chévere, qué ilusión, ¿no? O sea, siento que hay como esa ilusión como en tu vida, de crear, de ver las posibilidades que hay, ¿no? Y de alguna manera dejar una buena base o un buen legado para mi hija. También. Que yo siento que mi mamá también me lo dio a mí. Mi mamá fue maestra de inglés por treinta y un años, creo. Wow. De una escuela pública. Wow. Y mi papá fue un comerciante que se levantaba siempre en la madrugada para ir a trabajar. O sea, yo tengo el mejor, yo creo que el mejor ejemplo en mi papá. Mi papá disfrutaba muchísimo lo que hacía, mi mamá también, y lo hicieron mi papá hasta que falleció. Mi mamá a los treinta y un años decidió que quería también pasar un tiempo más con los hijos y un poquito más con papá. Y dedicarse tiempo a ella, que mi mamá era súper coqueta. Pero pienso que ahí mi disciplina, mi base, mis valores vienen de eso que no fue que me lo decían, es que yo lo vi, lo viví con ellos. Y es lo mismo que yo quiero hacer con Alaya. Que vea que yo soy una mamá amorosa, que tiene reglas y que hay una estructura en nuestra casa, con quien se puede divertir también, en quien puede confiar. Pero que también la vea como una mujer que trabajó, que disfrutó su trabajo, que para mí no era agobio, un agobio, un sacrificio, tener que levantarme para trabajar. Yo me iba contenta, yo me voy contenta a mi trabajo, pero también me voy contenta a buscarla y a pasar tiempo con ella. O sea, que ella sepa que todo lo que uno quiere hacer, uno lo puede disfrutar. Que tienes que saber elegir hacia dónde te quieres dirigir y respetarte y valorarte como mujer. ¿Qué te ha enseñado a ti la maternidad, Adamari? Porque hablamos de las cosas lindas y de verdad, traen cosas lindas y hermosas, pero bueno, también traen un trabajo. Y ese aprendizaje constante de esa frase que decimos mucho, que los niños son maestros, pero que tienen toda la razón, 100% verdad. Pero ¿cuáles son esos aprendizajes? ¿Con qué esa parte de la maternidad que luchas? Luchas no por ponerle un término peyorativo, sino ¿qué es eso que trabajas a diario? Bueno, trabajo, no pasarle las cosas, los miedos, las inseguridades que puedo tener. Yo recuerdo que mi mamá, cuando era chiquita, cada vez que, bueno y de grande también, cada vez que yo le decía a mami, me invitaron a una piscina o me invitaron a la playa, me decía al día siguiente, soñé que te ahogabas. ¿What? Me decía mi mamá. Adamari, ¿cómo volviste a ir a una fiesta? Siempre iba, pero eso no se me quitaba de mente, y entonces yo trato de con mi hija no pasarle esas mismas cosas. Ese miedo, sí. Entonces, a veces me agarro en ese mismo patrón, me dice que va para la playa con el papá y yo digo, ay Dios mío, hay aguas vivas. ¿Que eso no es tuyo? No, no es mío, me lo pego, eso me lo dice mi mamá. Sí, sí, uno trae eso encima. Pues, es algo que creo que Alaya me está enseñando, es deja ese comportamiento que aprendiste con tu mamá y no se lo pases a tu hija. Paciencia. Yo no puedo arrastrar a Alaya a que piense como yo porque ella no puede ser una copia mía. Aunque se vea igualita. Sí, pero quiero decir aquí, ella tiene que saber razonar, estar en conflicto conmigo misma, porque ella tiene una manera de ser y de pensar diferente. Si no es un monigote mío. Claro. Yo no quiero un monigote, pero a la misma vez quiero controlar. Tengo que bajarle pues a eso y lo que estoy aprendiendo es esa paciencia mía de respetarle sus ideas, sus pensamientos. Estoy en un trabajo constante de aprendizaje para mí, de aprendizaje para ella, de amor incondicional, de verla crecer, de enamorarme de cada cosa. Creo que estoy, sí, en un proceso de aprendizaje y a veces me va bien y a veces la riego porque no soy perfecta. Sí. De escuchar, de saber escucharla, de dedicarle tiempo, de como me gusta el trabajo, pues saber dividir ese espacio entre las dos. Pero aprendiendo mucho, aprendiendo con ella a ser mamá, es la única que tengo y pues podré cometer errores, pero vienen de la mejor intención. Y esos aprendizajes, Adamaris, ¿qué has aprendido de ti últimamente? Hace varios años he aprendido que soy más fuerte de lo que me imaginaba. Sí. Tengo una frase que quiero que me llenes, ahora te digo cuál. He aprendido que es válido ir al psicólogo, es válido hablar cosas con gente que no están en tu entorno, que no son tu familia. Eso es clave, ¿no? Tienen una perspectiva diferente y te guían a veces hasta mejor porque no tienen ese sentimentalismo de… Y traen también su bulto, entonces quizás tú estás en una de cambio, en hacer cosas nuevas, por ejemplo. Es que cada uno cree que te está diciendo su mejor consejo. Exactamente. O sea, viene desde el corazón, lo entiendo, pero pues a lo mejor no es que necesariamente esté correcto. Pero alguien que te hace, que tú te preguntes, es diferente a alguien que te dice qué tienes que hacer. Sí, totalmente. ¿Sabes? No, son dos cosas distintas. Y se te hace fácil confiar en la gente, ¿da, Mari? Yo no sé si es por la situación pública, ¿verdad? Es difícil. Sí, como si se te acerca a alguien. Y yo pienso que soy intuitiva. Ah, sí, tienes esa… Que tengo… Esa conversación. Yo porque además cuando me doy, soy muy abierta. O sea, yo no sé, ¿sabes? No sé medias tintas y a veces me cuesta y eso es algo que es poner límites. Sí. Poner límites es algo que… Y te has equivocado a veces cuando cortas a alguien así de inmediato. Sí. Pero bueno, eso. Creo que debería quizás darle un poquito más de oportunidad porque no soy muy confiada de entrada. Por lo mismo, porque soy un libro abierto cuando te dejo entrar aquí o a mi casa. Es porque ya hay una emoción, un sentimiento que a mí no me gusta recibir en mi casa gente que no… Que no son amigos porque no sé con qué intención viene. Y siento que mi casa es el único lugar mío que me pertenece. Pues cuando yo estoy en la calle, todo el que venga a saludarme, yo voy a tratar de responderle con un saludo. Pero la puerta de mi casa no se la tengo que abrir a cualquiera. Claro. Totalmente, totalmente. Oye, Damari, cuéntame que aquí en el podcast que hablamos de reinvención, de cambio, de transiciones y que estamos todo el tiempo viviéndolas. Quizás a veces está estable más una cosa que otra, pero lo cierto es que estamos casi siempre en transición. Entonces, para esa reinvención, ¿cuáles han sido para ti esos ingredientes y esos tips que has llevado contigo en cada una de esas reinvenciones? Quiero hacer una pausa en esta conversación para hablarte de Retorna. Fíjate, Retorna es una aplicación que descargas en tu teléfono móvil para que puedas enviar dinero a Venezuela desde Chile, Colombia y Perú. Yo descubrí esta aplicación acá en En Defensa Propia conversando con su co-creadora y fundadora, Atiliana Piñón. Una mujer inteligentísima que hace años emigró y buscando una solución para ella y su familia, encontró una solución para miles de personas que no tenían un lugar seguro donde enviar dinero a sus familiares y amigos en Venezuela. Y gracias a Retorna, ahora tienen una forma rápida, segura y fácil para el envío de remesas y por eso me encanta compartirles esta información, porque sé que a muchos que escuchan el podcast les va a interesar y sobre todo les va a solucionar la vida. Solo tienes que registrarte, ellos verifican tu identidad para proteger tu dinero, después calculas el valor de tu envío, seleccionas a quién se lo vas a enviar, introduciendo sus datos y en un parpadeo tu dinero va en camino. En la descripción del episodio te voy a dejar el link para que bajes la aplicación en tu teléfono móvil para que empieces a usarla. Así que, a ver, si estás en Chile, Colombia y Perú, ya sabes que cuentas con Retorna. La forma de enviar dinero a Venezuela, más rápida, más fácil y más segura. Es no actuar por impulso, creo que podría ser una de las primeras. Sí. Ni actuar ni hablar por impulso. Analizar antes de... A mí me ha servido mucho también en momentos de coraje y de incertidumbre que quisiera decir muchas cosas, escribir. Escribo para desahogarme, siento que ya lo dije y después si tengo que hablarlo con alguien, o sea, si es algo que por ejemplo me pase contigo, escribo, escribo, escribo y después empiezo a tachar cosas que pienso que pueden herirte. Porque mi intención, si lo que quiero es restablecer algo positivo, es que di cómo decir algo que me molesta pero sin herirte. Eso está muy bien. Porque si no, no funciona. Una vez tú dices una cosa y ya heriste, es difícil echar para atrás lo que dejaste como herida en la otra persona. Sí, 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 sí. Entonces eso... O sea, escribes diferentes maneras de decir lo mismo hasta que llegues como a algo... Escribo, escribo, escribo y ahí me desahogo y puedo decir barbaridades. Y después digo, ay no, esto no se lo diría, o esto lo diría de esta manera. Entonces busco. Una vez me acuerdo que llamé a alguien a quien quiero mucho y hoy somos unimugre. Podría decir que, podría ser como un hermano o una hermana, tenía mucho coraje. Y sabía que era una persona valiosa para mí. Entonces escribí y llamé y le dije, no quiero que hables. Como te quiero, quiero que escuches y que después entonces me digas qué piensas. Está buenísimo. Porque sentía que alguien me quería, en alguna manera, por bien, como lo hace la familia. O sea, te voy a dar un consejo, pero si no haces esto, me enfogo o no. Y entonces ya no estás de acuerdo y entonces no quiero ser tu amigo. Sí. Pero es que espérate, que es que yo tengo también mi manera de pensar. Si yo no te voy a ofrecer mi amistad para controlarte. Claro. Esa no es mi idea de ser un amigo. Uf, y eso es tan importante. Entonces, pues bueno, le dije, óyeme porque yo quiero conservar la amistad. Y entonces le escribí y me dijo, tienes toda la razón. Ahora déjame a mí procesar y después volvemos y hablamos. Y hasta el sol de hoy nos vino perfecto. Respetando cada uno de nuestros pensamientos de que pensamos de manera diferente. Y que aunque no esté de acuerdo contigo, te puedo acompañar. Sí. Esa es una distinción bien importante porque uno cree. A mí me ha pasado como amiga que yo doy consejo, doy consejo, doy consejo. Siempre hacen lo contrario. Y entonces, ¿sabes qué? Así no, ay no, ¿sabes qué? Ya. Ni te voy a hablar. Ni te voy a decir. La próxima vez que vengas con el problema, ni te pienso decir nada. Porque es que ya pa' qué. Pero no. Pero está bueno eso. Ese es tu punto de vista porque es el tuyo. Y eso es lo que tú harías. Sí. Pero no tienes que obligar a la otra persona a hacer lo que tú harías. Porque es que la otra persona tiene otra vida. Pues entonces eso es una de las cosas. También a no coger las cosas tan a pecho. Pero todo pasa en la vida. Y a veces sientes que estás ahogada. Sí. Y tres meses después a lo mejor estás como, ¿por qué estaba así? Eso te enferma. Eso te agobia. Todo pasa por una buena razón. Solo debemos esperar que las cosas se enfríen para encontrar cuál fue esa buena razón que pasó. Pero todo eso lo he ido aprendiendo en el camino. Sí. Y creo que, como te dije, como he dicho desde el principio, estamos aprendiendo la vida constantemente. Sí. Lo que tenemos es que estar abiertos para que podamos entender cuál es ese aprendizaje y saquemos lo mejor, no lo peor. Sí. Eso hay que tatuárselo. Eso de todo pasa por alguna razón. Pasa por alguna razón. Porque otra vez esa conversación, otra vez que te atrapa en el momento y tampoco te deja ver que porque las cosas pasan por una razón. Si no, no, entonces el miedo te ataca y tú sientes que es un ataque y sientes que la vida está en contra. Pero a veces todo eso solo está aquí. Puramente. Solamente es una película que nos montamos en nuestra cabeza. Yo me hago unas historias de novela. Pero a veces también hay que callar esa mente. Cállate. Dale mute. Y cámbialo por algo positivo y verás como todas esas cosas vienen de manera positiva. Pero si piensas negativo o hablas cosas negativas, eso es el resultado. Eso es lo que vas a ver afuera totalmente. Pero todo eso lo sigo aprendiendo. Y lo sigo aplicando y vuelvo a caer porque no quiere decir que tú leíste un día los cuatro acuerdos. Claro. Bueno, te dicen. No te tomes nada personal. Pero, pero, y esas cosas, ¿vuelves a cometer un error? Pues vuelves a empezar. Vuelves a empezar. No vas a quedarte otra vez en eso mismo. No, te puedes perdonar tú mismo y volver a encarrilarte. Claro, sí. Como la cabra siempre tira pa'l monte. Claro, claro. Y uno lleva mucho tiempo actuando como bien actuando. Tú sabes que los breakers te los ponen. Y si tú no sigues constantemente, a veces cuando te los quitas, si no te pones un retenedor o algo, probablemente se vuelvan a chocar. Eso es un muy buen ejemplo. Porque son mucho tiempo de una misma manera. Y se empezaron ya a moverse, también te dicen los dentistas, ¿no? Ya empezaron a moverse y ese movimiento no se detiene. Pues entonces hay que volverle a poner el hilito para tu poder, ¿verdad? Pues todas esas cosas me las voy diciendo yo misma cada vez que me encuentro hablándome negativo. Sí. O me encuentro poniéndome esas historias en mi cabeza. Pero hay que ser generosos con nosotros mismos y saber que podemos cometer errores y que podemos enmendarlo. Sí. Entonces en ese aprendizaje voy. Ahí vas. Ahí voy. Exactamente. Apuntándome. Mira, ¿cómo fue de conocer a Oprah? ¿Qué tal esa experiencia? Súper chévere. ¿Verdad? Estaba yo súper emocionada. Eso fue así como antes de la pandemia, ¿fue? Justito antes de la pandemia. Yo estaba sobrepeso. Ajá. Y todo ese proceso empezó precisamente cuando me enfermé. Yo era súper delgadita, menudita. Y cuando me enfermé, no sé, ¿qué cambio aquí? ¿Qué cambio aquí? Y obviamente que cambio aquí. Pero hubo todo un proceso en el que me fue difícil. Es fácil. ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Cómo era esa conversación? Contigo misma, pues. Sí, me pregunto mucho de autoestima. Pues me imagino, y lo que he ido conociendo, o sea, a lo mejor cuando perdí los senos, pensar que parte de la femineidad se me podía ir, estaba por casarme, si se quisieran o no casar conmigo. O sea, son tantas preguntas que te haces o que te callas y que te van enfermando de diferentes maneras y esa se va manifestando de alguna manera en tu cuerpo. Buscar en ti el valor propio, el amor propio. Y por más que uno busque ayuda, pues son procesos de vida que vas, que van tomando su tiempo. Sí. Llegó un momento dado en que como me veía, no era como me quería ver. Ya no, por más que me pusiera excusa, que aunque valoraba a la persona que era y todas las cosas que había conseguido y lo fuerte que era, no me veía como a mí me gustaba. Y había tomado esa decisión. Y en ese momento aparece Weight Watchers, o WW, diciéndome que por qué no me unía con ellos e intentaba hacer... El famoso programa de los puntos. Ese programa de WW. Y me vino como, ok, de esto es de lo que me voy a agarrar para yo poder lograr mi cometido. Y me funcionó muy bien. Al principio bajé casi enseguida como 10 libras. Y en eso vino la pandemia. Vino la pandemia, Cristo Dios. Y entonces era otra vez esa lucha. Hacía ejercicio, pero todos estábamos en la casa. Claro. Había una incertidumbre, como que no lo... Como que no... Ahí me quedé estancada en esas 10 libras. Hasta que volví a recomponerme y poco a poco empecé a ser mucho más estable. Consciente. Un poco más consciente y más arraigada a, tienes que hacerlo por ti. Tienes una hija que está viendo un ejemplo de ti y tienes un montón de gente atrás. Sí. Que se ve reflejada en lo que estoy haciendo. Solo no puedo dejar a nadie mal parado. Pero sobre todo es algo que tenía que hacer por mí porque yo no me sentía bien. Y poco a poco lo fui logrando. Poco a poco fui trabajando con mi cabeza. Con mis miedos, con mis inseguridades, con esa cabeza que quiere hablar. Y empecé a comer en pequeñas porciones. Dejé por completo el refresco. Yo tomaba de 6 a 8 refrescos. Qué loco. Tú sabes que yo una vez fui, ¿verdad? Yo una vez fui a un nuevo día. Cuando era un nuevo día. A mí desayun... Yo me tomaba... ¿Tú desayunabas refresco? Me acuerdo de eso. Sí, sí, sí. Y un tequeño. O sabes, lo que hubiese en el canal. Sí. Porque a las 4 de la mañana yo no desayunaba en mi casa. Claro. Así que a las 6 de la mañana... Y a esa hora uno no engorda. Lo que había era un refresquito con hielo. Claro. Y aunque me trajeran un... Yo no le decía a mi cabeza que era... Que yo debía comérmelo saludable. Es un cambio. Sino lo que yo quisiera. Completo. Me lo merezco porque me estoy levantando y me doy una excusa. Exacto. Y a esta hora que me levanto y me voy a tomar este refresco porque me lo merezco. Sí. Me lo merezco, pero te está haciendo daño. Tú sabes que hay una frase que... Ahorita que estabas hablando de eso. Mira qué bella esta frase que hice. El pasado se usa como escuela, no como excusa. Era sido lindo que te lo dijera en ese momento, pero bueno. Es una frase muy bonita. Por eso, no quiero meterme en líos, ¿verdad? Pero es muy fácil decir, pasa la página. Sí. Sí. Pero si no has leído el capítulo, si no has aprendido de él, pasar la página te va a significar seguir cometiendo los mismos errores. Sí. Quiero decir que contigo siempre te preguntan lo mismo. Es una cosa con respecto a pasarte la página y dije yo, yo no lo voy a preguntar sobre eso porque ya todos tenemos que pasar la página. Todos. Solamente ustedes dos. Después, habiendo aprendido lo que hay que aprender de ese libro que te leíste. Sí. Que te recuerde, además, no olvidarlo tampoco porque si lo olvidaste vas a cometer los mismos errores. Entonces, hay que pasar una página y seguir hacia adelante, pero con el aprendizaje de eso. Sí, pero yo en tu caso, en el caso tuyo de Fonsi, yo siento que la gente como que quiere saber más de eso, que lo que ustedes quieren saber ya de ustedes mismos porque han pasado 100 años. Bueno, no hay nada más que saber y creo que tenemos, por lo menos de mi parte, un buen deseo, una, hemos conversado muchas veces después, Fonsi me acompañó cuando falleció, cuando falleció mi papá. Fonsi, siempre ha estado en momentos claves, no es que siempre, pero ha estado en momentos importantes después de nuestro divorcio. Claro. Y yo también he estado también en las mismas. No nos tenemos que hablar, o sea, pueden pasar años y no hablarnos y en un momento que hay algo que decirnos, nos podemos comunicar y lo podemos hablar. No hay rencor, no hay nada que no fuera tratar de recordar lo mejor que se vivió para continuar adelante. ¿Y qué crees que pasó con esta canción y esa publicidad que se le dio? Ni idea. Que tenía cosas que hacer, cosas que decir, mejor dicho, todavía él desde su lugar o una cosa mediática. Ni idea. Eso habría que preguntárselo a él. Sí, tienes razón. Eso habría que preguntárselo a él. No tengo ni la menor idea. Sí, por eso mismo. Porque tuvieron una, han tenido una relación cuando se hablan, se acompañan, están presentes. No hay nada que me pueda hacer pensar que lo llevó, si así es que es eso. Yo no siento que es para mí, pero si fuese como dice la gente, ¿qué lo llevaría eso? No sé. Sí. Ni idea. Sí, 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 veo club. O sea, total. Pero hablamos de Oprah. Sí. ¿Qué tal Oprah? O sea, ¿llegaste a compartir con ella? Encantadora. Sí. Algo que me gustó mucho es alguien que te mira a los ojos. El tiempo que está contigo te lo está dedicando a ti. Lo vi con una señora, cuando me tocó conocerla, había una señora antes que yo, que le estaba haciendo una entrevista. Después que la señora le entrevistó, en el plano personal, la señora le habla a Oprah. Le dijo algo como si fuera negativo de ella misma. Y Oprah se volcó en ella, como para hacerle entender cuán importante era. O sea, era como si no hubiese nadie más. Ella le dedicó su mirada, su esfuerzo, su energía, a que esa señora se sintiera confiada en ella misma otra vez. En darle las palabras, las herramientas que ella entendía a lo mejor la señora necesitaba para poder validarse a ella misma. Eso no lo hace cualquier persona. No, no, no. Y bueno, y más con ese nombre, ¿no? Ay, sí, ay, qué chévere. Próximo. Sabes, ella no le importó cuánto tiempo. Y eso es algo que me parece tan importante. La gente que se acerca a uno y te ve como una figura en quien puede confiar, a quien admira. Si se voltea y se da la vuelta. Sí. Esa persona se queda a lo mejor como vacío. Es como esta otra persona es como vacía. Pero si tú le dedicas, no tiene que ser todo el tiempo, pero un momentito, en el que esa persona se sienta escuchada, pues estás haciendo un cambio increíble probablemente en la vida de esa persona. Y eso fue lo que me impresionó de Oprah. Sí. No solo esa figura que todos vemos, sino esa calidad de ser humano que es capaz de sacar a ese artista. Claro. Y que se pone en el plano de la otra persona y puede hacerte sentir bien, escuchada, valorada, amada. Esa es mi impresión de Oprah. Sí. Bueno, y buen aprendizaje, buena lección. Bueno verlo por los propios ojos, ¿no? Sí. Sí. Esa fue mi experiencia. Sí. Si otra persona ha tenido otra experiencia, no sé, pero conmigo también, cálida, cariñosa, así. ¿Qué vas a hacer a fin de año ya? Estaba preguntando, tengo… Ah, estás viendo, a ver, ¿cuál es el plan? Sí, te he estado preguntando qué va a hacer papá con la niña para yo saber a dónde me quiero, o sea, para dónde me puedo mover. ¿Qué tal ese tiempo para ti? O sea, ¿qué hago ahora con esta libertad? Sí. ¿No te preguntaste en un momento que ya hago ahora con esta libertad? Sí. De acción. A veces no encuentro qué hacer. Claro. Pues porque, bueno, después de hacer los ejercicios, ¿sabes? De esas cosas es, ¿qué hago? Bueno, pues viajar, que es lo que me gusta. Sí. Y que lo disfruto mucho, conocer otros lugares. Pienso que viajar y leer son dos cosas importantísimas, eso que pienso que de herencia de mi mamá. Cuando mi mamá leía, era como si no existiera nada más, no escuchaba, no había nada más, que ella se iba en un viaje en ese libro que se leía. Y otra cosa que le encantaba era viajar y conocer a lo mejor esos lugares en donde ella se iba imaginariamente con el libro que, pues esas cosas me llaman mucho la atención. Viajar, conocer otras culturas, disfrutar otro aire, pasar tiempo conmigo. Sí. Esas cosas las disfruto mucho. Qué bueno, Amari. En la Navidad, o sea, en el Año Nuevo, me gustaría ir a Puerto Rico y pasarla con mis hermanos y con unas amistades que nos han invitado, pero también depende de, pues, de lo que vaya a ser papá con Alaya, porque si se queda acá, tampoco quiero perderme de verla el primer día del año y darle un abrazo. A lo mejor después me puedo ir, pero, pues, todo depende de que vaya a ser tónico en Alaya. Ahora gestionas tu tiempo. También, con el de ella. Con el de ella. Yo quiero, yo estoy joven, tengo 52 años, pero yo tampoco sé cuánto tiempo me queda aquí. Entonces, yo quiero que mi hija también entienda que la amo y que ella es mi prioridad. Que él, que él, me encanta pasar tiempo con ella y que yo no voy a desperdiciar un momento, ninguno, que pueda tener y que pueda pasar con ella. Que ella, si me voy mañana, que se acuerde que mi mamá hacía lo imposible por estar conmigo. Que he estado ahí tranquila cuando, cuando estoy, cuando ya está con su papá, chévere, pero que ella sepa que ella era importante para mí. Sí, qué bella, Damari. Y qué importante es que hayas venido en defensa propia. Tienes muchas ganas de conversar contigo, de tenerte cerca y escucharte. Ver en qué, en dónde estaba tu vida en este momento. Y ver eso, que la vida va cambiando y uno va sacando lo mejor de ella. Sí, si uno quiere. Sí, uno quiere. En defensa propia te tendría que decir que eso es un trabajo que tenemos que hacer de diario. Que puede costar trabajo, sí, pero que nos lo deberíamos regalar y que vale la pena. Sí, sí, trae sus frutos. Trae sus frutos, trae cosas buenas. Gracias por venir, Damari. Gracias. Recordarle a todos, antes de que nos vayamos, lo importante que es que vayan y se chequen. ¿Dónde se puede conseguir la información? Pueden ir al portal de Aflac, www.aflac.com, diagonal Adamari, y con eso pueden encontrar información en español. Aflac tiene un programa muy bonito donde ayuda, como te dije, no solo a nosotros, los que ya somos más grandecitos, sino también a los niños con un My Special Aflac Dog, que es un patito que ellos tienen. Se los voy a mostrar porque lo tengo por aquí. Y es una labor para esos niños que están pasando por el cáncer, que muchas veces no tienen una manera de expresar eso que sienten. Porque algunos son muy chiquitos y no saben cómo hablar. Entonces, este patito, Aflac lo regala a esos niños que están enfermitos. Y tiene, aquí abajito, te voy a mostrar porque es muy gracioso, es muy chévere, el patito tiene... ¡Ay, qué tal! Mira, él se ríe, si tú lo sobas, él reacciona. Y entonces tiene estas emoticones, en donde los niños pueden expresar lo que sienten. Por ejemplo, si un niño no se siente bien y no puede hablarlo, y tú le pones al patito, el patito te dice... ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Entonces, un emoticón para que no se siente bien. Este se siente contento. ¡Qué buen invento! Y entonces, así van pudiendo expresar esos sentimientos. Tú te imaginas para un papá que lo que está buscando es que su hijo se sienta bien. Y poder contar con una herramienta como esta. Los entregan en los hospitales. Hacen que, pues, que las familias se sientan tranquilas para que el niño esté bien. Y esa es mi remisión con misión. ¡Qué belleza! Recordarle a todos la importancia de la detección temprana del cáncer y cómo podemos ayudar a nuestros niños a expresar sus emociones cuando están enfermos. ¡Bello! ¡Bello! ¡Me encanta! ¡Me encanta el pato además! Hasta para otras cosas, pues, porque a veces hay momentos en la vida donde uno no sabe muy bien cómo se siente. Sí. A veces nos podemos hablar nosotros mismos. ¡Exacto! 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 Señores, a Damari López, acá en Defensa Propia. En Defensa Propia fue presentado por Retorna, la forma de enviar dinero a Venezuela más rápida, más fácil y más segura. Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Pararrayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!